Vamos a hablar sobre los derivados del ácido araquidónico. Soy la doctora Elenis Reyes, los voy a guiar y voy a tratar de ayudarlos con este tema. Cabe destacar que también se denomina metabolismo de los eicosanoides, ya que los derivados de este ácido se denominan en general con ese término de eicosanoides. Otro punto es que aquí no voy a presentar todos los detalles, solo voy a presentar los que son necesarios para la práctica clínica y lo que suele preguntarse generalmente en un examen. Entonces todo comienza con la membrana plasmática. Cuando esta sufre una inmuria puede ser por una bacteria, por ejemplo, o puede ser que me corté, que me di un golpe, etc. Y esto, como sabemos, induce inflamación. Una de las formas por las cuales induce la inflamación es por la producción de ácido araquidónico. El ácido araquidónico está contenido dentro de los fosfolípidos de la membrana, pero esos fosfolípidos, por lo tanto, deben ser degradados para obtener el mismo. Para esto, vamos a utilizar una enzima denominada fosfolípasa A2. La fosfolípasa A2, que se estimula ante la injuria, va a degradar esos fosfolípidos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a su vez, se va a degradar en dos grupos distintos de sustancias. Por un lado, en 5-HPTE, que significa todo eso, ácido 5-hidroxiperoxi e icosa tetraenoico, eicosanoides, en resumen. Y por otro lado, se va a convertir en endoperóxidos cíclicos. ¿Quién es que convierte el ácido araquidónico a 5-HPTE, a esos icosanoides de ese grupo? La 5-lipoxigenasa. La 5-lipoxigenasa, 5-L, recordamos la L de leucotrienos. Que si recordamos las letras del abecedario, nos vamos a recordar muy fácilmente, ya que tenemos leucotrienos B, C, D y E. Y todos terminan con 4. Entonces tenemos leucotrienos C4, D4, E4 y B4. O B, C, D y E4. Los leucotrienos C, D, E hacen la misma función en general. Básicamente aumentan el tono bronquial, que es lo mismo que la broncoconstricción. Y eso provoca que el paciente tenga dificultad respiratoria, como vemos en el asma, por ejemplo. Y los leucotrienos B4 aumentan la quimiotaxis de los neutrófilos, para que estos vayan desde la vasculatura hacia el sitio de la inflamación. Recordar que al igual que el leucotrieno B4, también componentes del complemento, como el C5A, entre otras proteínas, ayudan a que esos neutrófilos migren hacia el sitio donde está la inflamación desde la vasculatura. Por el lado de los endoperoxidos cíclicos, tenemos una enzima muy especial, que es la COX-1, o ciclooxigenasa 1, que no necesita inducción. Se expresa de forma constitutiva. Constitutiva, si reclamamos la COX-1, COX-1, constitutiva, es la número 1. Y eso es una pequeña anemotemia. Porque siempre está ahí, no necesita ser inducida por ninguna citocina proinflamatoria. En el caso de la otra enzima análoga, que es la COX-2, esta necesita ser inducida por una citoquina denominada IL-2-beta, que sobre todo se ha estudiado en el cerebro y se ha visto bastante. Y en otros tejidos que es la encargada principal de inducir a la COX-1 inducible, que es la segunda, que es la COX-2. Entonces, ambas pueden llevar a la producción de endoperoxidos cíclicos, ya sea de forma inducida ante una inflamación o constantemente, ante la constante injuria que sucede siempre de las membranas, se producen, pueden producir los endoperoxidos cíclicos. Entonces, estos son las prostaglandinas, sobre todo, y también los tromboxanos. Las prostaglandinas, puede ser la prostaglandina I2 o prostaciclina, la prostaglandina E1, la prostaglandina E2, y la F2-alfa, que las agrupe porque hacen funciones parecidas. También está la prostaglandina D2, no la mencionaré aquí porque no es que no sea importante, pero no aplica tanto para el objetivo de esta presentación. Y los tromboxanos, sobre todo, el tromboxano A2. Eso no significa que no haya más tromboxanos, pero sobre todo el tromboxano A2. Estas son las prostaglandinas y tromboxano, tromboxano, digo uno solo, más estudiados. Entonces, la prostaglandina E2 o prostaciclina disminuye la agregación plaquetaria y también disminuye el tono vascular, es decir, causa vasodilatación. La prostaglandina E1 disminuye el tono vascular, es decir, causa vasodilatación, o sea que su función es muy, muy parecida a la de la prostaciclina, solo que no influye en la agregación plaquetaria. Recordar que la prostaciclina es la que me ayuda a lo que es la vasodilatación de las arterias aferentes, sobre todo, en lo que es el riñón. Y eso me va a variar la filtración glomerular y el flujo plasmático renal, por eso veremos que la aplicación de algunos medicamentos que incluyen en la prostaglandina pueden alterar el flujo plasmático renal. Y eso es muy malo en pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo. La prostaglandina E2 y la F2-alpha actúan en el útero ambas aumentando el tono uterino. Es de esperar que los medicamentos que se utilizan aquí me van a aumentar la contratilidad uterina, por lo tanto se usan en ginecostetricia generalmente. Los tromboxanos, trombo de plaqueta, la plaqueta ayuda a formar trombos, entonces tromboxano A2 me aumenta la agregación plaquetaria. Ahí vemos plaquetitas agregándose y aumenta el tono vascular, es decir, me produce vasoconstricción. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos disminuir la producción de cada uno de estos derivados del ácido araquidónico y así podemos entonces controlar algunas consecuencias de la inflamación en distintos tejidos. Por el lado de la 5-lipoxigenasa, que es L de leucotrienos, vamos a tener el cileutón, recordar L-U de leucotrienos. El cileutón inhibe todo lo que es la vía de la 5-lipoxigenasa, como vemos ahí, va a inhibir los leucotrinos C, D y E y también el leucotrieno B4. Tenemos los antagonistas de receptores del leucotrieno, es decir, van a ir a unirse a los receptores de los mismos en la membrana plasmática y van a disminuir el efecto de estos. Tenemos el monte Lucas y Zafir Lucas y recordamos la L de leucotrienos en inglés y vemos que inhibe los leucotrienos C, D y E, que son los leucotrienos que influyen en el tono bronquial produciendo broncoconstricción. Por lo tanto, es de esperarse que estos medicamentos se utilicen, por ejemplo, en asma y en pacientes atópicos para prevenir que tengan síntomas de alergia. Podemos también influir en general en la producción de estas sustancias con lo que son los corticoesteroides. Por ejemplo, la betametasona, la prendizona y la triansinolona, que aunque no termina en tasona ni isona, es un glucocorticoide, desgraciadamente hay que aprendérselo. Inhibe lo que es la fósforo y pasados y de ahí que estos tengan muchos efectos adversos, detrimentes, como por ejemplo, influir en lo que es la agregación plaquetaria y la quimiotaxis del neutrófilo. Hace que los neutrófilos aumenten en la vasculatura y no lleguen al sitio de la inflamación o sea, inmunosuprimen, es decir, disminuyen la respuesta de defensa bastante. Pero a su vez, eso ayuda a que disminuya la inflamación. Y también influye en lo que es el NFKB o nuclear factor KB, factor nuclear KB, que es un factor muy importante en lo que es la respuesta inflamatoria y sobre todo también en la inducción de los linfocitos T para que estos vayan a combatir cualquier infección, etc. Y esto influye directamente, se dice que aumenta la transcripción de la COX-1, que es la COX que siempre está ahí constitutivamente. O sea, aumenta la actividad de la COX-1 porque ella siempre está ahí. ¿Cómo lo hacen? Inducen al IKB, que es una molécula que me va a inhibir el factor de transcripción NFKB, por lo tanto, esto me va a hacer disminución de la actividad de la COX-1. Y eso va a disminuir mucho la producción, sobre todo, de las prostaglandinas y los trombosanos también, obviamente. Tenemos inhibidores no selectivos de la COX. Están los aines, como por ejemplo la aspirina. Esta hace acetilación irreversible. Disculpen que aquí no se ve, pero es acetilación irreversible. Y otros aines que inhiben de forma reversible, por ejemplo el ibuprofeno, lo que son ambas enzimas, COX-1 y COX-2. Por eso se dice que no son selectivos de la COX, porque inhiben ambas. Pero también tenemos un inhibidor selectivo, que es el CL-COX-C, que me va a inhibir la COX-2. Cabe destacar que la prostaglandina, sobre todo la prostaglandina E2, es una prostaglandina que me protege lo que es el estómago de la hiperproducción de ácido y del ácido en general. Entonces, si yo inhibo con los aines, la COX-1, que es la que sobre todo me produce esa prostaglandina específica protectora del estómago, eso me va a producir riesgo de úlcera y de irritación gástrica. El CL-COX-C, como solamente inhibir la COX-2, que es la constitutiva, no me va a disminuir la producción de esa prostaglandina E2 tipo protectora del estómago. Y entonces yo tengo la ventaja con él de que el paciente no va a tener riesgo de úlceras, entre otras ventajas. Entonces, me va a inhibir la COX-2, pero el CL-COX-C, inhibidor selectivo de la COX-2, me influye, o sea, no me influye positivamente en los tromboxanos. Es decir, veloz estimula y por eso aumenta mucho la agregación plaquetaria y el riesgo de trombosis. Entonces, es una desventaja que tiene. Estoy arreglando una cosa, pero estoy dañando la otra. Pero hay que evaluar el riesgo-beneficio. También tenemos el epoprostenol, que fue el primer medicamento que se utilizó para lo que es la hipertensión pulmonar. Recordar que PROST viene de prostaglandina. Entonces, todos los medicamentos que llevan el PROST influyen en alguna de las prostaglandinas. Tenemos también lo que es el alprostadil. El alprostadil, como vemos, ayuda a disminuir el tono vascular, a vasodilatar. Sobre todo se utiliza para mantener el ducto arterioso de forma persistente, abierto. Sabemos que hay una enfermedad que se denomina ducto arterioso persistente. Pero también, digamos, hay indometasina, que es un N para que este se cierre. Pero también hay patologías, cardiomepatías congénitas. O, sí, cardiopatías congénitas. Básicamente, aquellas que, donde hay un daño estructural del corazón por un problema en el desarrollo fetal. Y en este caso, en algunas, vuelvo y repito, y valga la redundancia, tenemos que mantener el ducto arterioso abierto. Luego, posteriormente haré un video sobre estas cardiopatías congénitas. Pero, el punto es que, para mantener en esa cirugía el conducto arterioso de forma persistente, tenemos que dar prostaglandinas que ayudan a mantener el ducto arterioso abierto. Y el alprostadil se indica mucho para esto. Y también se utiliza fuera de ese ámbito en disfunción eréctil de forma inyectable. Tenemos lo que es la dinoprostona. La dinoprostona no es un dinosaurio. La dinoprostona es un análogo de prostaglandina E2. Por lo tanto, me aumenta el tono terino. Y se va a utilizar para lo que es inducida la labor de parto. Está el carboprost, que en este caso me incluye en la prostaglandina F2-alpha. Y también se utiliza para aumentar lo que es la labor de parto. Entre algunos otros usos a nivel ginecológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!